Inocente, c***o, que yo me gano mi cuarto limpio. ¿Qué ha sido el maldito cuarto? El maldito cuarto me lo ha ganado limpio. Maciel, Octavio, gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes. Soy inocente. ¿Cómo fueron esos 10 días privados de tu libertad? Un real dolor de cabeza. Tú dormir en el piso no es fácil. En los 10 días que estuve ahí, a mí nunca se me investigó, nunca se me preguntó absolutamente nada. ¿Qué recuerdan de ese día cuando las autoridades se interrumpen en esta casa para llenarla? Recuerdo que estaba en la habitación del bebé, yo me asusté. ¿Qué se llevaron? La prenda de mi esposa. Se llevaron mis tres anillos, incluyendo el anillo de la serie mundial. No me ha regresado nada. Esos son momentos que yo no se los deseo a nadie. Se rumoraba de que tú y Luis Castillo eran socios en esta propiedad en la que, presuntamente, vivía César Arrozado. Yo nunca me di cuenta que César vivió ahí en esa casa, nunca escuché tampoco. Esta caja de Pandora que se abre con el caso de César Emilio, el abusador, viene justo después del atentado de David Ortiz. Esto fue casualidad. Y el hecho quizás de verte en fotos con César el abusador, pudo dar mucho que pensar. ¿Tú conocías a César el abusador? Eran amigos. Gracias. 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 Gracias.